... Seguimos disfrutando de estas maravillosas imágenes que nos propone nuestro señor director, todo el equipo que está trabajando detrás de cámara en este desfile de escuelas de samba 2016. Ya han pasado varias de ellas que realmente han dejado todo sobre la avenida. Ahí tenemos a Bonobar Avant, otra de las escuelas de samba que este año presenta un tema muy, pero muy especial que es el de la diversidad ciudadana. Igualdad para vivir, diversidad para convivir. Ese es el lema que tiene esta Bonobar Avant en este 2016. Un despliegue realmente precioso que nos va a proponer a lo largo de la avenida. Vos recién, Nelson, te referías a la temática general de este espectáculo que presenta Bonobara. Exactamente. Y que tiene la comisión de frente que viene con sus coloridos trajes y galeras. Representan a una coreografía de igualdad y el respeto que debe imperar a la sociedad con las personas que no son heterosexuales. Mirá la tormenta, los relámpagos que estamos viendo. Eso mismo les iba a decir. Hace rato que estamos presenciando aquí con la peque unos rayos impresionantes. Se nos viene una tormenta linda. Esperemos que nos deje terminar este precioso desfile que estamos viviendo. Hasta ahora Marianita la vemos allá a lo lejos, digamos hacia la zona sur de la capital. Pero bueno, ojalá que la podamos eludir por lo menos por un ratito más. Por lo menos que deje terminar el desfile, que deje terminar la noche de tablados y después que llueva toda la madrugada y mañana maneja un día espectacular. Me falta controlar eso de no pisarlos, ¿vio? Que es difícil porque soy una persona muy... Escúcheme lo que le voy a decir. Está perdonada. Déjame decir lo que iba a decir, que va a llover cuando termine el desfile. Eso quería decir. Usted es una mujer muy ansiosa, resulta que... Soy ansiosa, sí. Un día fue y dijo, ¿acás el Congreso para ansiosos? Le contestaron, sí señora, mañana. Llegó un día antes. Bueno, les decía que les hablaba sobre la comisión de frente. Y el de los destaques viene vistiendo unos trajes también muy coloridos. Mayra Couto y Glorys Aguilar hacen referencia a la aceptación de su elección sexual y a no reprimirla, precisamente. También el destaque principal, donde está la señora Paula Prachio y su esposo, señor Pablo García Flores, representan el matrimonio igualitario. Siendo ella la primera mujer transgénero que se casó en Montevideo, luego de la ley conocida, la promulgación de la ley de matrimonio igualitario. El saludo para la gente que está disfrutando muchísimo también, Marcelo. De Bella Unión, supimos estar así también, haciendo el desfile de Escuela de Samba, en especial para Lorena Sousa, para ella y para toda la gente de Bella Unión, el cálido saludo. Mientras seguimos disfrutando de Bonovar a Bando. El ala Fantasía está representada por la señora Cielo Mieres, con su brillo también expresa la alegría de la comunidad LGBT. Por los logros obtenidos, precisamente. Lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales, precisamente lo que quiere decir esa sigla. Chicos, un pequeño apunte desde aquí, desde la calle, desde el corazón de este desfile. Hay una delegación aquí sentada en primera fila del Club Brasilero, perfectamente identificada sus haciendos, lo veíamos más temprano, cada una con su letrero que decía, reservado Club Brasilero. Ahora ya las sillas están ocupadas por toda esta delegación que están observando atentamente este desfile de Escuelas de Samba. Muy bien, perfecto. También decirles que el ala de pacistas, varones, representa a la comunidad ya mencionada, que puede y tiene derecho, obviamente, a una mejor calidad de vida. Y el ala de pacistas, mujeres, que está conformada por 35 integrantes, representan la libertad de expresión y aceptación en la sociedad, diferenciándose también entre ellos por sus colores, las dos alas de pacistas. El corazón de una escuela de samba, precisamente la batería, muchas veces, o la mayoría, tienen denominaciones o nombres. En el caso, precisamente, de Bonobar Abán, la batería se llama La Furiosa. Los maestres ala y portabandera de Bonobar Abán son Gustavo García y Noel Díaz. Hacen referencia a la concientización del cuidado y protección en cuanto a las relaciones sexuales y también a las enfermedades de transmisión sexual. La reina de la batería es Mariana Silva. La musa de la batería, Katherine Fontes. La madrina de la batería, Débora Piegas. Los maestres de batería, los directores, son Jonathan Soria y el segundo director, Fernando Peralta. Lo que está en el frente, precisamente, de La Furiosa. También en la escuela de samba, Marcelo, ahí estamos viendo, precisamente, cantidad de gurises, ¿no?, que participan y viven en esta fiesta realmente de manera maravillosa. Y está bueno, es un buen momento también para aclarar que nosotros ayer hablábamos de la participación de los menores de 18 años. No van a tener ningún problema en salir en carnaval, en estar en carnaval, en estar en los escenarios, en el concurso oficial de agrupaciones. Todos aquellos menores que hayan participado el año pasado y en el mismo conjunto, que participaron el año pasado, pueden hacerlo este mismo año. El señor Fabricio Silveira tiene 15 años, cumple 16 en agosto. Va a poder salir, en este caso, en los híngaros, como otros podrán salir en sus conjuntos, siempre y cuando hayan salido el año pasado. Entonces me da la alegría que mi querido Yona va a poder participar con sus papás, ¿verdad? Perfectamente, porque Yona ya salió el año pasado en integración. Me encanta, le mando un beso grande para ellos. Quienes vos no van a poder participar es quien quisieran, hubieran querido debutar este año siendo menores. O cambiar de conjunto, exactamente. Esa es la especie de acuerdo que se llegó, veremos qué pasa el año que viene. Por lo menos hasta ahora esa es la reglamentación. Incluso el reglamento que la Intendencia nos ha enviado no dice eso todavía. En el reglamento está que tiene prohibido la participación, los menores de 18 años, y por eso fue lo que dijimos anoche. Nos han aclarado la reglamentación, lo decimos con mucho gusto, la aclaramos, nos alegramos por otra parte, pero también decimos que hay un reglamento, el reglamento del concurso de carnaval, que dice otra cosa. Y además es tajante. Solo podrán participar aquellos menores que tengan 18 años y que los cumplan dentro del carnaval. O sea, hasta el 15 de marzo, creo que dice algo por el otro. En fin. Bueno, bueno, aclarado el tema, arriba los gurises, anoche, en los desfiles pueden participar los que quieran. Veremos qué pasa el año que viene. Hay que rever eso porque, como lo dije ayer, el carnaval es libre de todos, y todos debemos y tenemos que disfrutar de él por igual. Así que me parece que hay que rever. Yo también decía algo en la noche de ayer, que es que cuando el INAHU pretende hacer esta reforma, tampoco es caprichosa. Hay algunas razones que seguramente vaya a tener en cuenta. Yo creo que sí decía que me parece que no todos los casos son iguales. ¿No? Exactamente. Y evidentemente INAHU es el organismo especializado de todos estos temas, y evidentemente por algo se hizo la excepción que se hizo, por algo permite INAHU que haya una excepción este año. Pero, insisto, yo estoy muy contento de que esto suceda. Ayer vimos algunos ejemplos de hijos que salen con sus padres y que no lo podrían hacer. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que, en definitiva, se ve más perjudicado? El niño. Absolutamente. Eso por eso digo hay que tenerlo en cuenta. No solamente... Ojo, puede haber otros casos en que haya una especie de explotación, por decirlo de alguna manera, aunque no sea tan literal el tema. Y que habrá que tenerlo en cuenta, pero insisto, creo que hay que ir caso por caso. Exactamente. Totalmente de acuerdo. ¡Bono Barabán! ¡Qué lindo nombre que tiene! Ayer, hoy les decía que los espectáculos que se van a dar a partir de mañana, allí en el Parador, donde la Rambla y Pagola, en Positos... ¿Vos vas a ir? Voy a ir, claro que no voy a ir. ¿Tú también? ¿Tú también? Toma, y al mañana lo puedo. Después que termine el toque con la facala me voy para ahí. Bueno, yo voy a ir y nos vamos a encontrar ahí. ¿Y sabés qué? Vamos a una nota y ahora les cuento un poco más. Vamos a esa nota. Acá estamos con Mariana Silva, reina, de esta batería de Bonobar a Banco. ¿Cómo andás, Mariana? Y bueno, acá estamos disfrutando mucho, otro año de carnaval y bueno, felicidades para todos, acá estamos bailando un poquito de samba, espero que les guste lo que hacemos. Es tu segundo año, este año en un lugar particular, el año pasado como pacista, este año como reina. ¿Cómo llegaste a este lugar? Y bueno, llegué con sacrificio, ¿verdad? Trabajando para la escuela, junto con mis compañeros y bueno, en la elección de mis compañeros, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Te elige toda la escuela? ¿Te eligen los directores? No, se elige la batería, la batería que es la que representamos y son los que nos eligen. ¿Y que ellos te votan para ocupar ese lugar? Exactamente. En el delicísimo lugar, te felicitamos y bueno, te pedimos que le bailes a toda la gente que está aquí. Bueno, felicidades, feliz camarada para todos, espero que les guste lo que hacemos. Esto es Bonobar. Sabiendo ustedes que hay un detalle interesantísimo en todas las escuelas de samba, la madrina la elige la batería. Exacto. No es un detalle menor, no es una figura que simplemente sea destacada por su belleza, por su simpatía, por su gracia. Yo creo que además es elegida por la batería. ¿Sabe que estoy asombrada? Perdón, discúlpeme, en voto secreto, en un ensayo determinado. ¿Quieren? Mire, estoy asombrada porque desde todas las escuelas que pasaron, no vi ninguna mujer que es un vestuario habitual de una escuela de samba con conchero. ¿Viste, Marce, que no hay? No puedo decirle que ninguna porque no presté atención, de repente como prestá vos, Jessy, que tenés otro ojo clínico. Pero bueno, un detalle a tener en cuenta, no sé si es bueno o malo eso, Jessy. No sé si es bueno o malo, pero si lo que se quiere es recrear una escuela de samba, debería de haber chicas con el típico conchero. No vi a ninguna. Muy bien. Cosa que en candombe no se debe usar. Perfecto, nos apunta a la producción que alguna hubo. Alguna hubo. La producción está muy atenta. Qué atentos que están. Yo no vi a ninguna. Después me van a tener que pasar todos los tapes. Un despliegue dinámico que tiene el Mestre Sala y Porta Bandera de esta Bonobara Band. Que además, te recuerdo que son figuras tradicionales que tienen marcada incidencia en lo que significa el puntaje final que tiene cada una de las escuelas de samba. El Mestre Sala y el Porta Bandera que son los símbolos de cada una de ellas. Los datos de la producción vienen más concretos. Nos decían que Analia Álvarez, que supo salir, sale ya varios años con el desfile de la escuela de samba, pero también... Con su esposo. Exactamente, con Ramón. Que Analia Álvarez venía con el implemento típico de la escuela de samba denominado conchero. No era un conchero. Bueno, peléese con el señor aquel. No era un conchero, señor. Era como una especie de aplique bordado en la malla. Yo estoy hablando del típico conchero, el triangulito. Ese que te tapa ahí, bueno, ese no vi ninguno. Observe, observe. Mire, mire, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ahí hay un conchero, ¿vio? Se me pasó, se me pasó por algo. Bueno, dilucidado el tema, dilucidado el tema, sí, estas discusiones profundas que se nos ocurre traer a colación a esta hora de la noche. Temas importantes. Yo calculo que usted, señora, ya habrá retirado a todos los niños de la pantalla. Tráiganlo de vuelta que volvemos a disfrutar con Bono Barabán. Les decía que los espectáculos que se van atardando de estas ruedas de samba, de samba y de Pagoggi, en Pocitos, ahí en la rampa, ahí en Pagola, varios exintegrantes del bloco de samba Renacimiento, que eran los que tocaban en clave de fútbol, en el boliche de allí, de la calle 26 de Marcio, en el boliche del Negro Torrado, histórico boliche. Mire que lindo, maestro y sale, porta bandera, muchas gracias que vienen a traernos sus reverencias aquí delante de nuestro puesto de transmisión. ¡Vamos! Colorida, muy colorida la batería de Bono Barabán con este desfile que vienen haciendo los homenajes. A la diversidad sexual y a la igualdad, por supuesto. Bueno, a disfrutar, ¿eh? A sambar. Porque se viene, se viene con todo. La Pono Barabán. ¡Vamos! La Pono Barabán. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, viendo esta Bonobara Band, ya casi en el epílogo de lo que es este desfile de Escuela de Zamba 2016 y esperando por un ruido de la Norte, vamos a una nueva pausa. Ya retornamos a 18 de julio 2016. ¡Gracias!